¿Qué es lo que sueña una niña separada de sus padres mientras permanece cautiva en un centro de detención bajo custodia de agentes fronterizos de Estados Unidos? La respuesta podría estar en el cortometraje Mirage, obra del director, productor y escritor de origen mexicano Luis Ramón Quintero. Y un reciente cortometraje está dando mucho de qué hablar, ya que relata el sufrimiento de una niña latina encerrada en un centro de detención. Esta es una historia muy apegada a la realidad, ya que lamentablemente en este preciso momento, cientos de niños están pasando una amarga Navidad sin sus padres y encerrados. Mirage, película de Luis Ramón Quintero, una mirada a los sueños, realidades y esperanzas de niña detenida en centro de inmigración. Entrevista en estudio con su director. Se las recomiendo muchísimo, vienen unas cifras muy duras de asimilar, pero es la realidad que están viviendo muchas familias. Muchísimas gracias.